Sí, pero nosotros hemos tratado de... Autoridades del MINED, Gobierno Regional, Alcalde de Bluefields, así como el Delegado de la Presidencia, realizaron visita a el Puerto del Blof, Comunidad de Bluefields, donde se construye la Escuela Primaria Virgen del Carmen. Es una visita integral, venimos todita a las instituciones, pero no solo venimos a hablar, venimos a ver cómo avanza esta obra que se está construyendo aquí detrás de mí, porque aquí detrás de mí se está construyendo la Escuela Primaria y Secundaria del Blof. Se hizo un estudio donde se arrojó esa parte, esa investigación, que el colegio ya estaba en malas condiciones, y por ende, en verdad, los delegados, los dos delegados municipal y regional y todas las autoridades, pues lucharon para que este proyecto venga. Esta escuela podría convertirse en una de las más grandes del país, cuyo monto de inversión asciende a unos 43 millones de Córdobas. Va a contar con una... tenemos la merienda escolar, una bodega, una biblioteca, unos pabellones para primaria, y aparte va a estar lo que es el preescolar, en forma de castillo, vamos a tener una plaza cívica con techo, vamos a tener el agua, todo el sistema de agua, vamos a tener unas áreas en verde que van a dejar. Nos sentimos súper orgullosos, yo en lo personal, como pobladora, como maestra, era un sueño que siempre vivíamos deseando un espacio. Sobre todo le expresaba yo a mi subdirectora, me encanta lo del cerco porque eso da seguridad. La construcción de la escuela podría concluir a finales del mes de junio. Desde el Caribe Sur, Erwin Espinosa, lo que se vive.